Y yo me pregunto, Rosalía del Carmen, si Dios ama a los pobres, ¿cómo sería si los odiara? Bueno, esta actividad la organizamos la librería en el blanco con colaboración de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso. Estamos súper contentos, nos vamos cargados a Energía del Sur y ojalá que esto haya contribuido para el fortalecimiento de la memoria histórica tan importante para nuestro país. En la capital de Chile, sus rascacielos se alzan orgullosos y desafiantes como un símbolo de progreso. Pero en el otro lado se vive un cuadro aterrador. Casas de cartón y un par de tablas viejas se encuentran en lugares donde nadie se atrevería a levantar una casa. En 1960 o en el 2016, tomas de terreno, poblaciones callampas, campamentos. Estas actividades en espacios públicos de carácter gratuito, con aporte voluntario, nos permiten entregar el arte a los porteños, a las porteñas y generar con ellos procesos de reflexión que contribuyan también a la transformación social. Este espacio nace también de la transformación y de la recuperación de espacios, gracias a la organización, a la participación de vecinos, al compromiso. Para nosotros como Federación de Estudiantes es súper importante el haber sido invitado a participar de este espacio. Creemos que los estudiantes de Chile no podemos solamente ganar espacios de representación sin vincularnos especialmente con los pobladores de nuestra ciudad. Gracias.